Ahora cero, se está llegando, está llegando el momento de la gran final Copa frente al cuadro de Naranja Mecánica en esta oportunidad Claro Cáceres, ya los dos equipos ya en cancha listos nada más para en pocos minutos empezar esta gran final, esta gran batalla por ese trofeo a ese trofeo que lo vemos en pantalla que está ahí en el centro de la cancha nada más esperando al vencedor, esperando al ganador ya en pocos minutos como decíamos, ya los dos equipos ya ahora sí entrando en calor Naranja Mecánica ya con sus 11 jugadores y con su equipo suplente ya haciendo las labores de calentamiento, nada más esperando el pitazo inicial el pitazo inicial donde ya los 22 guerreros van a estar ahí luchando por ese trofeo hermoso, hermosísimo que está ahí Bien señores, ya vemos, equipos en la cancha señores designados se viene la gran final, se va a dar play acá en Durán señores los dos mejores equipos, los dos mejores equipos del fútbol de la materia a la cancha de Durán, está tanto la Quinti de Copa como el jugador de Naranja Mecánica la gran final señores, comandada con los árbitros para este compromiso ahí estamos con ya los árbitros también en cancha el juez central, el que va a impartir justicia en este encuentro es el señor Jimson, como línea 2 y como cuarto árbitro Carlos V ahí está, le repito, Jimson Brinke, Brian Parra como juez de línea 1 Cristian García como juez de línea 2 y Carlos V como cuarto árbitro y bueno, ahí ya vemos a los equipos Jimson Brinke, señoras y señores, tomen asiento porque esto esto arranca ya se juega a Indurán la gran final entre el cuadro de Copa y Naranja Mecánica el peligro que no termina, vamos a ver luego de esta el enfrentamiento que va con San Pedro Aguirre levanta el centro hasta Segovia impacte la humanidad, el peligro que no termina el juego que continúa, señoras y señores Naranja Mecánica, va Segovia, levanta el centro, no Segovia con Michael Arroyo, atención el pecho Michael, cuidado era una chena, formidable, pero el peligro no termina el centro Segovia Michael Cabezazo se salva la que interés en esta oportunidad del Cabezazo irá con Dennis Rodman Arroyo al arco, no, ¿por qué no? Arroyo al arco se salva el pecho también luego de esta Aguirre le pega el arco Don Quini, quien atoa Don Quini atoa en esta oportunidad, señores un poco más, está saliendo un poco más ya a buscar a Naranja Mecánica y estamos viendo un duelo de tú a tú cuidado, atención, Viveros, Viveros gol, no hay gol, no hay gol señores, en línea, dice que no entró la pelota por completo el centro que va, atención, cuidado Arroyo que continúa juega muy bien Arroyo para el Arroyo, el centro, cuidado con Kevin, cuidado la pelota que se metía 15 minutos más, señores pelota larga y este buena con Aguirre, 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 Aguirre oiga será Arroyo, vamos por la gloria Arroyo, le pega el arco no lo grite no lo cante, señores porque esa pelota no entró Arroyo, Michael, ¿por qué no? Arroyo al arco señoras y señores me parece que ya empieza un poquito permítame Aguirre va Tapia, 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 Tapia Arroyo, Arroyo lo que se acaba de perder Mickey lo que se acaba de perder Arroyo es increíble no de creerse de no creerse señores Arroyo acaba de... son 24 minutos el centro que va nuevamente Brian de la Torre Deke 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 que hombre se está vistiendo de héroe lo veo nervioso naranja mecánica Tapia en esta oportunidad este es Brian de la Torre Brian MC No vale, no vale, no vale Oxide, Oxide, Oxide de la Torre de la Torre de la Torre Va Deke ¡gol! ¿Quién ató? León Toma carrera va León ¡gol! Frente a Mendes Ceballos, cortito Ceballos Frente a bueno, frente a Jan, toma distancia, gol Va Angulo Angulo, frente al puertiro, va Angulo ¡La tapa Maydex! ¡La tapa Maydex! Y la Tapia Tapia le pega al arco ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué excelencia! Va el muñeco, atención ¡La tapa Maydex! ¡La tapa Maydex! ¡La tapa Maydex! ¡La tapa Maydex! ¿Será el gol o no del triunfo del campeonato? ¡Va de la torre! ¡Gol! ¡Campeón Naranja Mecánica! ¡Campeón, campeón, 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 campeón! ¡Campeón Naranja Mecánica! ¡Del torneo de la Amater League! ¡Uyense! ¡Qué cuarto de Libra! ¡Una fiesta! ¡Celébrelo! ¡Hay que celebrarlo como nunca! ¡Vibrarlo! ¡Cantarlo! ¡Gozarlo! ¡La gente de Naranja Mecánica dice presente! ¡Al campeón! ¡Que esté la pirotecnia! ¡Que esté la locura! ¡La demencia! ¡Es toda la institución del cuadro de Naranja Mecánica! ¡Hay un campeón! ¡Lo han hecho de una manera formidable! ¡De una manera formidable! ¡Señoras y señores! ¡Brian de la Torre! ¡Da el penal de la consagración! ¡Da el penal de la victoria! ¡Da el penal del campeonato! ¡Da el penal del Amateur League! ¡La verdad que un agradecimiento especial a la gente de la alcaldía de Durán! ¡Que hizo posible que se juegue acá en el estadio Pablo Sandi! ¡Porque se dispute esta final entre las... ...de la Amateur League! ¡El fútbol amateur crece! ¡El fútbol amateur sigue dando guerra! ¡Premio de goleadora! ¡Ahí lo vemos! ¡Darío Mesa! ¡Darío Mesa! ¡Y nuevo técnico de la selección de fútbol sala de Ecuador! ¡Ahí entregándole el título de goleadora! ¡Así es! ¡Así es! ¡Gran jugadora! ¡No nada, Daniel! ¡Que equipos como Leones Negros quedó eliminado en octavos de final! ¡Teniendo una campaña perfecta! ¡Quedó eliminado en octavos de final! ¡Entonces el fútbol se trata de esto! ¡De momentos! ¡Se trata de situaciones en particular! ¡Y ahí vemos a Fred Molina, organizador del torneo! ¡A quien le damos las gracias por confiar! ¡A Decker! ¡Que lo vemos por acá! ¡Justo pasa al lado nuestro! ¡A Decker! ¡Felicidades! ¡De todas formas! ¡De gran partido! ¡De gran partido! ¡De gran partido! ¡De gran partido! ¡Vemos! ¡Ahí lo vemos a Soledispa que le ponen la medalla del segundo puesto! ¡Claro! ¡Claro! Es un segundo puesto, también es importante, ¿no? El segundo puesto es importantísimo, es un mérito haber llegado, no por nada llegaste en un torneo tan complicado, tan difícil, donde tú ya lo decías, ¿no? Equipos muy buenos que pasaron, que dejaste en el camino, y bueno, llegaste acá hasta final, no la pudiste ganar, pero te queda todavía la revancha, que en el siguiente torneo quien quita que te la puedas llevar. Sí, señor. Aprovecho para enviar saludos para Malina y Lua Mlatz. ¿Cómo dirían? No cualquiera le aguanta el mismo target a Naranja Mecánica. Naranja Mecánica, una gran institución. Ahí lo vemos al profe Aguirre. Esta es la copa de vicecampeón, ahí lo vemos a Soledispa también. Se vienen los campeones. Qué gran nivel de Naranja Mecánica. ¿Recuerdan el partido frente a la mitad? Partidazo, ah, partidazo. Más de todo la mitad llevó ese día a Walter y hoy vino, que nos regaló un golazo de tiro libre. Un soberbol. La verdad que fue un partidazo, ¿no? La gente de la mitad. Qué lástima que en el partido sufrió algunos lesionados y eso lo mermó un poco. Pero bueno, fue un partidazo que nos recordamos que fue hace unos tres semanas, ¿no? Sí. Hace poquito, ¿no? Cuarto de final fue, ¿no? Cuarto de final. Cuarto de final. A ver si nos ayuda el camarógrafo enfocando a los compañeros, a los ganadores. Ahí entonces está la gente, Brian de la Torre, que se consagra. Ahí está Segovia. Ahí está la gente de Naranja Mecánica. Campeones. Gracias. Tapia. León. Compañía. Angulo. En fin. Silvano. Ahí está bueno también, ¿eh? Ahí está el hombre del afro, tremendo, ¿eh? Una barbaridad. La gente de Naranja Mecánica haciendo el respectivo uso de las medallas de hoy. Del primer puesto. Ahí está la dirigente de Andrey Castro. Contentísimo también. Una gran labor de Andrey Castro, ¿eh? Tremendo. ¡Don Chibolín Montaño! No podemos dejar pasar por alto. Y este personaje también. Póngale la medalla por ser tremendo personaje. El hincha número uno, ¿eh? El hincha número uno. El hincha número uno de Naranja Mecánica. No se perdía ni un solo partido de Naranja. Ahí está. Pégalo en escena. Vámonos. No se quiere guardar. Es uno más. Es uno más. Y se viene el momento de la premiación. Señoras y señores, la copa tiene un solo dueño. La copa es para... ¡Naranja Mecánica! ¡Campeón, campeón, 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 campeón! ¡Naranja Mecánica! ¡Naranja Mecánica se lleva el trofeo! El equipo número uno. Los Mecórex. Lo ganaron por penales. Tuvieron que luchar. Tuvieron que ser fuertes. Tuvieron que pasar momentos duros. Pero esto es la satisfacción para ellos. Siendo los Mecórex en el fútbol amateur. El fútbol amateur dice presente acá en Durán. Hay un campeón. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Naranja Mecánica es el campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Naranja Mecánica es el campeón! Así es, señores. Un gran desempeño. Un gran partido a nivel defensivo. Y nos regalaron un bonito espectáculo. Un gran encuentro. Pero bueno. Así se fueron las cosas. Naranja Mecánica levantando su segundo título en esta Amateur League. En este torneo Amateur League. La verdad que da muchas sorpresas. Da mucho gusto.